En la zona sur del territorio nacional, luego de recibir una denuncia por parte de familiares de una menor de edad por el delito de violación especial, la policía conformó un equipo para arrestar en el barrio El Centro, en San Marcos de Colón, al supuesto responsable de este ilícito. De acuerdo a lo narrado por los denunciantes, el sospechoso es el padre biológico de la víctima y supuestamente venía abusando sexualmente de ella desde que tenía 10 años. Y dichos abusos se daban cuando la progenitora asistía a citas médicas en la capital, por lo que desconocía lo sucedido. Bueno, son las 6 con 40 minutos. ¿Cómo quisiéramos ver que aviones salen repletos?